René Pérez Oglar llegó temprano a esta cantera en Manatí para la grabación de la parte final del video musical para el tema Adentro, uno de los temas de la producción titulada Antiviral que se publica este sábado. La última escena la protagoniza este Maserati, un carro que compró René cuando comenzó su carrera. La escena, dirigida por Cacho López, antes de la sorpresa final, René con el número 21 de Roberto Clemente y con un bate que le regaló recientemente el ex pelotero y miembro del Salón de la Fama, Willy Mace, le pone fin a su antiguo lujo. Un mensaje también para todos los raperos o la gente que fomenta, los raperos que hablan comentando el uso de armas y de matar gente. Y tiene que ver con, no con los lujos, pero sí con lo ostentoso, con las autenticidades que existen en el mundo. Y en algún momento, no por mucho tiempo, yo formé parte de eso. Y por eso estoy haciendo esto, porque me pongo a mí mismo de ejemplo. Yo sé que hay gente que me ha dicho, ah, lo podías vender y donar el dinero. Pero nosotros hacemos eso todo el tiempo y lo estamos haciendo en diferentes países, ya donando y haciendo recolectas. Pero este mensaje no tiene precio. Todo empieza con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Multiviral, la quinta producción de Calle 13, tiene otros tantos temas como uno que incluye una colaboración con el cubano Silvio Rodríguez. Ya para esta producción, Juliana Sánchez, fundador de Wikileaks, el guitarrista Tom Morello y la israelí Camila Jubrán colaboraron. La primera parada de la gira mundial que comienza en Argentina el sábado será mañana en la Universidad de Puerto Rico. Lo que me interesa, además de tocar, que no hayamos ensayado, es ver a la gente de mi país antes de irme, porque los quiero ver y porque no quiero dejarlo para lo último y porque había dicho siempre que quería hacer algo gratis en Puerto Rico y pues lo estoy haciendo. Con este primer concierto en Argentina, René le espera una intensa gira que le llevará por todas partes del mundo, aunque en agosto tomará un receso para el nacimiento de su hijo. Ya en el 2015 retomaría la gira y muy probablemente regresaría a Puerto Rico. Con la compra de cada boleto para los conciertos, los asistentes recibirán acceso a la propuesta musical, que contó de nuevo con el trabajo del productor y hermano de René, Eduardo Cabra, el visitante. Al preguntarle sobre Venezuela, tema sobre el que ha sido emplazado en las redes y ante la opinión de su amigo Rubén Blades, René nos dice... Me mandó la carta y yo con gusto la subí, tú sabes, él es mi amigo, independientemente si la apoyo o no la apoyo, yo la subo, igual subí la respuesta que le hicieron, como que yo conozco Venezuela, yo he estado allí, no he vivido allí y he estado y con todo eso no me siento en el derecho de opinar, creo que los actos, porque es muy confuso. Rafael Lenín López, Noticentro.